El Comité de Programa El Comité de Programa Hola, mi nombre es Nicolás Antoñelo de Uruguay, junto con Tomás, somos los Chairs del Comité de Programa del ACNOV. Y bueno, un poco lo que mencionaba Arturo, esperamos que los trabajos, la calidad de los trabajos seguro que es muy buena, excelente. Esperamos que ustedes, después de las presentaciones, opinen lo mismo que nosotros. El Comité de Programa Al igual que mis compañeros, esperamos que sea de provecho todas las presentaciones que van a ocurrir el día de hoy, el día de mañana, incluso el viernes por la tarde. Hola, soy Jorge Villa de Cuba y bueno, también tengo el placer de trabajar con este colectivo de amigos que andan por acá. Y mis expectativas es que, bueno, les parezcan muy bien los trabajos que hemos seleccionado para el foro, pero que además el foro no termine solo en los trabajos que están presentando, sino que aprovechen a todos los conferencistas, los ponentes que van a estar acá y los expriman. Bueno, en estos días les pregunten todo lo que necesiten, creo que va a ser muy interesante y sobre todo que a partir de esto se motiven más y participen en la comunidad. O sea que todos yo creo que pueden aportar un poco, así que ojalá que lo puedan hacer y el año que viene tener más trabajos todavía. Bueno, muchísimas gracias. Quería recalcar lo último de Jorge. Una muy buena forma de participar en LACNOC es hacer presentaciones aquí en este foro. Recién charlando con compañeros, me preguntaban si tenía que ser una presentación algo muy innovador o si tenía que ser de alto nivel y de alto nivel académico, digamos. Y la realidad es que no. La idea es presentar temas que nos impacten hoy mismo en la operación de la red o que nos vayan a impactar dentro de pocos meses. Temas que vamos a ver en general van a ser infraestructura de cables, por ejemplo, que viene ahora la primera presentación. Va a haber temas de IPv6, vamos a tener temas de SDN, vamos a tener otros temas de ruteo. Me estoy tratando de acordar porque son 23 presentaciones IPv6 y dentro de las presentaciones también vamos DNSSEC y también van a hablar los Working Groups en estas presentaciones. Así que bueno, sin más, lo dejo a Arturo que va a moderar la primera tanda de una hora y media. Tenemos tandas de una hora y media, de dos horas. LACNOC va a ser hoy a la tarde, empezando a las 2, a las 6. Mañana a la tarde también de 2 a 6 y el viernes completo. Así que participen, pregunten. La gente que va a estar exponiendo aquí conoce muy bien su tema. Exprímanlos, como dijo Jorge. Bueno, muchas gracias y vamos a la primera presentación. Tenemos a Anaí Rebata, de Telegeography. Y los dejo con Arturo que va a enviar. Vamos a empezar de lujo el LACNOC porque tenemos 3 mujeres presentando, continuos. Así que realmente y presentando temas asociados, no es que las pusimos porque sí, todas juntas, pero realmente muy buenos para la comunidad. Muy buenos para la comunidad. Gracias. 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 Gracias.